¿Qué es la vacuna de refuerzo? Y también para los rezagados, yo quiero aprovechar para invitar a aquellas personas que no se han vacunado, es el momento de hacerlo a partir del próximo lunes 31 de enero, va a estar toda la semana el programa y pues hay que aprovecharlo, los invito, hay que vacunarnos todos y va a haberla.